Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Un fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo cuidar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo llegar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Yo solo sé que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Porque el Señor Porque todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Yo solo sé que es tu fidelidad 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 Que lleva mi vida más allá Que lleva mi vida más allá Yo solo sé que es tu fidelidad 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 Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Y tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Hoy me llenas de tu paz